Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo decorar nuestra casa en Fantasy Life Online. Bueno, yo ya había hablado un poco de sobre cómo decorarla en el video sobre cómo construir la villa en Fantasy Life Online, pero hoy vamos a hablar un poquito más específico de los lugares donde podemos encontrar objetos para decorar nuestra casa. Bueno, básicamente, primero que todo, cuando estemos dentro de nuestra casa, podremos decorarla con los objetos que tengamos en nuestro inventario. ¿Cómo sabemos qué objetos tenemos en el inventario para decorar la casa? Pues aquí, en esta opción que se llama My Cabin, le damos aquí y aquí en donde dice Chains Pattern, vamos ahí, y ahí es donde podemos ver todas las opciones para decoración de la casa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos ver todo lo que es las camas, closets, sillas, mesas, decoración de interior, muros y pisos, ¿no? En este caso yo no tengo nada más que estos tres que ya incluso coloqué. Sería bueno colocar una mesita, sería bueno colocar otras cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las podemos hacer. Bueno, la primera y más fácil forma de adquirir estos muebles y cosas para decorar nuestra casa es teniendo la tienda de muebles. Entonces, ¿dónde se hace la tienda o dónde se consigue la tienda de muebles? Bueno, acá en Village, le damos aquí, le damos en Construir y en donde dice Chops, vamos a la parte que dice Grocery Store y aquí tenemos Furniture Shop, ¿qué es la tienda donde podemos comprar muebles? Y pues ustedes la colocan donde quieran, obviamente requiere 400 dosh, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Yo ya la tengo aquí, incluso se las voy a mostrar, incluso está al frente de la casa, curiosamente. Entonces, por ejemplo, acá le doy en la lupita y puedo ver, por ejemplo, los detalles, qué tipo de tienda es, acá me especifica de nuevo que es una tienda de muebles, ¿sí? Esto, acá dice, una tienda donde puedes comprar todo tipo de muebles y decoraciones para el cuarto. También puedes comprar estos muebles de altos precios, ¿no? Dice que para tener más opciones de decoraciones y de muebles, podemos subir el nivel de la tienda. ¿Dónde subo el nivel de la tienda? Ya les voy a mostrar. De nuevo en la lupita, aquí dice Level Up. Esto le sube el nivel de la tienda, pero esperen, antes de subirle el nivel a la tienda, veamos qué tiene actualmente. Vamos a Shopping. En Shopping, yo le doy acá en Buy y me muestra, tengo de opciones, una silla verde, una cama verde, una mesa verde, una silla rosa, o sea, el equivalente de lo mismo anterior, pero en rosa. Y me salen unos bloqueados. Miren, acá dice que tengo que subir, por ejemplo, para obtener cortinas simples, a nivel 2, esta tienda, como pueden ver, miren, nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 3. Veamos hasta qué nivel puede uno subir la tienda. Nivel 4, nivel 5, nivel 5, acá hay otros de nivel 2. Ah, miren, acá hay otros también de nivel actual, por ejemplo, una caneca de basuras. Nivel 5 es lo máximo que podemos subir. Vamos entonces, por ejemplo, a desbloquear ese nivel, ya que yo necesito comprar algunas cosas, como cortinas, que no tengo en la opción de nivel 1. Entonces le voy a dar Level Up. Y aquí me dice lo que va a pasar cuando suba a nivel 2. ¿Qué es lo que va a estar disponible? Acá me muestra como algunas cositas que van a estar disponibles. ¿Qué requiero para eso? 802. ¿Me alcanzan? Claro que sí. ¿Requiero material? Ninguno. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar en construir? 30 minutos. Vamos a darle Level Up. Gracias a que yo tengo por aquí mis arrocitos mágicos, voy a hacer que esto se termine rápidamente. Vamos a darle... Sí, vamos a usar una bola de arroz sagrada. Y vamos a echarle una miradita de nuevo a la tienda. Vamos a darle Shopping. Vamos a darle Boy. Y vamos a ver si se nos desbloquearon cosas. ¡Oh, sí! Ya tenemos las cortinas simples, por ejemplo. Tenemos incluso una alfombra simple. Y esto que no sé qué es, es algo también muy similar a las alfombras, pero no sé qué es. Matt, no identifico. También podemos ahora colocarle esto papel de muro a nuestra casa. Por ejemplo, mire, aquí nos da la opción de que sea verde, de que sea rosa. Y también que el piso sea verde o rosa. Entonces, por ejemplo, en mi caso me gustaría que verdad la pared tuviera un color. Vamos a poner la de rosa. Vamos a comprar la de rosa. Vamos a comprar una nomás. Necesitamos una nomás. Listo. Y el piso también lo vamos a hacer de rosa. Para que vean cómo nos va a quedar de bonito. Listo. Entonces, como pueden ver, amigos, entre más suban el nivel de la tienda de muebles, van a poder tener acceso a varios muebles y nuevos, ¿no? Vamos a decorar de nuevo la casa. Bueno, nuevamente ya estoy en mi casa y les voy a mostrar entonces lo que les había dicho. Vamos a darle aquí. Y aquí me dice que tengo algo nuevo en muros. Incluso acá me dice, tú has colocado cero, pero tienes en propiedad uno. Vamos a ver. Aquí, wallpaper, ¿no? Porque también tenemos cositas como arte y cortinas, ¿no? Aquí está mi murito. Rocina. Vamos a colocarlo. Le damos en place. Y miren qué belleza. Ya se ve aquí en rosa. Ahora voy a ir y colocar el suelo también. Acá nos dice que tengo un nuevo tipo de suelo. Vamos a darle y vamos a colocar place. Y miren. Ahora sí. Miren esta casita. Ya tiene un color diferente, ¿no? Obviamente el rosa no combina muy bien con el verde que digamos. Pero se ve bien, ¿no? Ya se ve más incluso iluminada, siento yo. Ya no se ve esa pared tan fea que había ahí. Amigos míos, antes de continuar sobre otras formas para decorar y colocar muebles en nuestra casa, pues les quiero comentar a toda mi audiencia, a todos los seguidos de este canal del Fideliviris, que les tengo un gran regalo. Y este gran regalo, pues obviamente también es gracias a Voltrem Games. Y pues resulta que tengo un código especial para todos ustedes. Esto es gracias a su apoyo. Por eso es muy importante que se suscriban, que sigan el canal, que sigan viendo estos videos y me comenten qué necesitan, qué requieren, qué tutoriales de pronto pueden servirles a futuro a ustedes, porque me van a ayudar mucho y eso podría también beneficiarnos a la final a todos. Entonces les voy a dejar el link en la descripción. Aquí también va a aparecer. Es FLEOXFID, todo en mayúscula. Y van a obtener, adivinen qué, 60 diamantes y 3 reliquias, amigos míos. Eso es una ganga. Aprovechenlo y sáquenle todo el juguito a ese código. Los quiero mucho, de verdad. Y bueno, vamos a seguir. Ok, amigos. La otra forma para obtener decoraciones y muebles para nuestra casa es a través de las profesiones. Hay dos profesiones que se encargan de esto, que obviamente sirven para otras cosas, pero tienen una parte encargada de esto de las decoraciones de las casas, y es la carpintería y los astres. Entonces vamos a ver cada una de esas. Por ejemplo, aquí yo ya tengo mi carpintería, así que voy a visitarla. Recuerden, la carpintería también la pueden hacer acá en la opción de Village. Pueden ir a Construct. Van a Workplace. Buscan Manufactura. Y le dan en Carpintería. Es esta. ¿Listo? Aquí mismo incluso muestra el icono del carpintero, ¿sí ven? Esta es una versión como mejorada, donde puedes incluso poner a ganar experiencia a 3 carpinteros a la vez, creo. Y lo mismo, para la Desastre, la pueden encontrar aquí, que es la Tyler Shop. Ahí está. Es esta. Y esta es una mejorada, ¿no? Las tienen que comprar y las tienen que colocar. Obviamente, para comenzar, pues lo mejor es esta, porque esta te vale 300. Entonces, pues es como la mejor opción, ¿no? Como pueden ver, obviamente ya les dije, yo las tengo instaladas. Entonces, aquí voy a ir. Y aquí le voy a ir en Carpintería. Le doy acá en la opción Carpintería. En el menú Carpintería, ustedes van a encontrar todas las recetas. Todas, todas. Todas las que han aprendido y todas las que tienen disponibles. Pero también les va a mostrar esto, las que no. Es decir, por ejemplo, acá dice que, por ejemplo, si yo quiero hacer este barril, necesito ser de aprendiz en la profesión de qué. Pues de carpintería, obviamente. Entonces, es muy importante. Recuerden ver cómo cambiar de profesión. El video que también hice sobre cómo cambiar de profesión en Fantasy Life. Para que entiendan, pues, cómo se obtienen estos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer estas porque así tenga los objetos. Si yo no soy nivel aprendiz, no puedo hacerlas. También hay unas recetas que se llaman recetas jefe. Que son recetas con ciertos niveles de dificultad. Y que es importante, obviamente, contar con un, en este caso, pues, obviamente, un carpintero de buen nivel para poderla, esto, realizar. Y no perder los, ¿qué? Los elementos en el desarrollo de esa receta, ¿no? Ahora bien, como a nosotros nos importa es los muebles, vamos a esta categoría que se llama Furniture. Porque si queremos ver armas, pues, vamos aquí. Si queremos ver herramientas, vamos aquí. Si queremos ver materiales, vamos aquí. Pero no, a nosotros nos interesa es hacer cosas, ¿sí? Entonces, vean esto. Por ejemplo, ¿qué debemos tener en cuenta para que podamos hacer un objeto? Primero, que contemos con los materiales. Aquí nos dice que, por ejemplo, necesitamos dos tablas. Y las tenemos, las dos tablas de este tipo, ¿sí? Las tenemos, ¿por qué? Aquí abajo dice cuántas tenemos en total, siete. ¿Y cuántas nos pide la receta? Dos. Este numerito aquí significa cuántas necesitamos. Ahora bien, de esta cajita, ¿cuántas hemos hecho? Aquí lo chévere es que podemos saber si ya hemos hecho una receta y la tenemos en nuestro poder o no. Acá nos dice que hemos hecho cero, que tenemos en nuestro poder cero de estas mesitas de noche. O sea, yo no he hecho ninguna hasta el momento. A menos que las haya hecho y las haya vendido, ¿no? Pero en este momento tengo cero. No tengo ninguna. Segundo, ¿yo sé que puedo hacer esta receta? Claro que sí, porque me dice aquí, craftable. Significa que la puedo hacer. Cuando dice not enough, significa que no la puedo hacer. Ya sea porque no cumplo con algún requisito o no tengo los materiales. Aquí me dice cuáles materiales no tengo. ¿Listo? Ahora bien, hay dos cosas interesantes aquí. Y es que si ustedes tocan, por ejemplo, un material como este que dice que yo no tengo. Si tengo oprimido un rato, ahí me sale el material. Y me sale qué tipo de material es. Y cómo lo puedo obtener. Miren qué interesante. Y es chévere porque al decirme forma de obtenerlo, me facilita un poco mejor. Dice que en la Drapery Shop, en nivel 2, en la tienda de los Plushin Viajeros, también puede encontrarlo. Y en Elderwood, con la tienda de los mercaderes, también puede encontrarlo. Interesante, ¿sí ven? Entonces me da a entender dónde puedo conseguir este material. Chévere, ¿no? O también, si ustedes dicen, ah, este material yo sé dónde comprarlo y yo tengo la tienda, pero me da pereza salir al menú, ir a buscar la tienda. No, si yo ya tengo la tienda en mi villa, solo voy acá donde dice Go to the Shop. Y busco la tienda que yo, que efectivamente corresponde a ese, a, bueno, el producto que estoy buscando. Eso sí, la tienen que ustedes ya tener en su villa. Si no, no les va a aparecer acá. ¿Listo? Volvamos. Entonces, aquí me dice que yo puedo hacerlo y me muestra una dificultad. La dificultad es muy importante tenerla en cuenta porque según la dificultad en la que esté ese objeto, le va a ser un poco más fácil hacerlo a su personaje. Por ejemplo, a nivel de crafteo de mi personaje es de 53 en el caso de carpintería. Por tanto, hacer este producto, esta mesita de noche, que es de dificultad 36, la podría hacer sin tantas dificultades, sin errores o muy pocos errores y sin posibilidad de que incluso pierda los materiales. Entonces, es muy bueno tener en cuenta cuánto es un nivel de crafteo y que sea mayor al nivel de dificultad. Ahora bien, ustedes pueden hacer cosas con mayor nivel de dificultad, claro que sí. Miren, acá, por ejemplo, esta canequita de basura es de nivel 58 y me deja hacerla. Así que yo la puedo hacer, pero es bueno contar con, de pronto, otro carpintero de un nivel que sea igual o superior y que me pueda ayudar. Vamos incluso a hacerla, ¿les parece? Entonces, le doy acá, la selecciono, le doy OK. Le doy que voy a hacer una, al igual solo puedo creo que hacer una en este momento. Además, miren lo interesante que me dice acá, que si la completo en el menor tiempo, o sea, con mucha rapidez, puede incrementar la calidad de este producto. Y eso les va a pasar mucho cuando hagan otras recetas en otros tipos de lugares de trabajo. Por ejemplo, en alquimia, si ustedes hacen en tiempo récord un producto, hay muchas posibilidades. Primero, que sea de mucha calidad, o sea, que tenga más estrellas, y otro, que puedan obtener más cantidad de ese producto. Es decir, ustedes, por ejemplo, iban a hacer solo una poción y es posible que incluso obtengan dos pociones, o tres, o cuatro, o incluso mucho más. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Vamos a darle en este. Y aquí me dan las opciones de otros carpinteros. Voy a elegir a esta muchacha porque miren el nivel de crafteo que tiene, 309. Para una dificultad como esta, esto es excelente. Entonces voy a seleccionar a ella como principal y voy a colocar de pronto otro de ayuda, de soporte. Pero ella va a ser la principal porque es la que va a estar chuliadita. Ahora voy a darle craft. Aquí en craft nos dan tres opciones. Manual, automovimiento, que significa que el personaje se va a mover solo y yo solo lo único que tengo que hacer es los puzles. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los puzles. Y la otra es full auto, que significa que ella se va a encargar de hacerlo todo. Pero obviamente ya dependerá de, llamémoslo así, de la inteligencia artificial para ver qué resultados obtenemos. Si ustedes son de esos que no les gusta mucho hacer la parte de los minijuegos, esta opción es perfecta para ustedes. Pero yo les voy a mostrar la forma manual. Aquí en la forma manual me dicen Crafted Start. Entonces yo por ejemplo primero tengo que deslizar mi personaje a la derecha. Ahí ya lo deslizé a la derecha. Le doy Hold, que es mantener. Ahora de nuevo me dice deslícelo acá. Aquí y de nuevo otra vez deslícelo allá. Y aquí por ejemplo nos dice que Tap. Es decir que cuando el circulito llegue ahí, tocamos, tocamos. Entre más perfect, mejor. Aquí por ejemplo es solo tocar varias veces. Aquí y de nuevo nos pide que volvamos aquí. Tap, tap, great. De nuevo, tap, tap, great. De nuevo, tap, tap, great. Y aquí nos dice tap, 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 vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Tap, 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 tap. Ay, 95%. Bueno, llegamos al 95%. Eso significa que no hicimos el objeto. No cumplimos con el tiempo de hacerlo. ¿Y qué pasa? Perdimos los objetos. Si se dan cuenta, por eso la importancia de que su personaje cumpla con buenas condiciones para hacer el objeto si no lo van a perder. Entonces le voy a dar aquí reintentar. Vamos a darle confirmar. Y de nuevo nos dan la opción de empezar a crear el objeto. Entonces vamos para allá primero. Y aquí es hold, mantener, ¿no? Después aquí la siguiente tap, tap, tap. Incluso arriba, como pueden ver, la barrita nos muestra cuáles son las siguientes funciones que ya tiene que cumplir. Y por ejemplo en las de martillar es solo tap, tap, tap. Ahora de nuevo volver aquí a la sierra, mantener. Lo logramos. Mantener de nuevo. Vamos a la sierra. Bueno, a la otra sierra que es solo tap. Tap, en el momento en que toque el círculo, ¿no? Ay, me quedé ahí. Hold, de nuevo. Y lo completamos. 100. En 18, nos faltaban 18 segundos. Vamos a ver qué nos dieron. Bueno, parece que lo obtuvimos de una calidad normal, creo. Porque es de una estrella. Pero completamos nuestra canequita de basura. Y ya es nuestra, ¿no? Aquí nos sale como la calidad en que la obtuvimos. Y aparte nos dan la experiencia pues para nuestros personajes, que eso es muy bueno también. Recuerden que hacer cosas es de experiencia porque es propia de su profesión, ¿no? Este mismo principio que vimos con la carpintería, aplica también, en el caso obviamente, de los astres. Si vamos de nuevo aquí al lugar de trabajo de los astres, vamos a ver aquí también en Furniture, las recetas que tenemos. Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, podemos hacer el oso de peluche. Los osos de peluche, por ejemplo, los se pueden encontrar en la tienda normal de decoraciones de la casa. Esos solo se pueden hacer. O si no estoy mal, también hay algunas tiendas que ustedes, eso sí, tenganlo en cuenta. Hay otras tiendas regadas por el mundo, por ejemplo, la de los plushings, que estas tiendas y los mercaderes pueden tener también objetos para su casa que ustedes no van a encontrar en la tienda que colocan en su villa. Y es bueno, pues, que tengan en cuenta eso para que compren objetos interesantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Dice que puedo hacer esto... Uy, no, ninguna de estas la tengo. Ah, sí, miren, puedo hacer esta. Esta pequeñita. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Es como una alfombra, necesito solo tres de estos y tengo cuatro, así que me sirve. Y vamos a escoger a alguien que tenga, pueda superar esta dificultad, que sería ella. Es de nivel 100 de crafteo. Y vamos a ir con apoyo de esta. Vamos a darle... Ah, vamos a probar el modo automático para que ustedes mismos lo puedan ver, cómo sería el modo automático. Le voy a dar craft y van a ver. La cuestión con el modo automático es que siento que la máquina lo hace como a su ritmo. Entonces, no lo hace tan, tan veloz. Y, pues, de pronto no va a obtener uno... Si uno quiere obtener un ítem de súper, súper calidad, no lo va a obtener de esta forma automática. Si ven que, por ejemplo, el tap que hace aquí el personaje es como a la velocidad que él quiere hacer. No es tan rápido realmente. Entonces, aquí ella cumple con las tareas. Ahí, por ejemplo, se equivocó ahorita en una. La dejó pasar. Mira, ahí la dejó pasar. Si ven, entonces lo hace a su ritmo. No es tan perfecto como quisiéramos. Y creo que es obviamente intencional. Pero esto es lo chévere del juego. O sea, ustedes pueden tener la opción de automático. O si ustedes mismos quieren hacer el objeto. Yo lo recomiendo cuando quieran hacer un objeto del cual esperan una gran calidad. Especialmente con las armas que lo hagan manual. Que practiquen mucho. Y verán cómo pueden obtener armas de gran, gran calidad. ¡Listo! Miren, ahí nos salió el objeto que tuvo y el tipo de calidad con la que lo obtuvo. Aquí no nos sale. Aquí está la experiencia que le dan a nuestros personajes. Y listo, amigos míos. Vamos a ver si esos objetos realmente los tenemos ahora. Vamos a colocarlos en la casa. Bueno, estamos en la casa y vamos a ver esos objetos que obtuvimos. Mira, aquí está. Decoración interior. ¡Oh, sí! Nuestra canetiquita de basura. Ya la tenemos, la que hicimos, miren. Y yo la puedo colocar donde se me dé la gana. La voy a colocar aquí. ¡Listo! ¿Y ahora qué más tenemos? Veamos qué más tenemos por acá. ¡Para el suelo! ¡Oh, sí! Tenemos esta pequeña como alfombra. La vamos a colocar como aquí, podría ser. Se ve un poco rara, ¿no? Vamos a girarla. ¿Qué les parece, amigos míos? Miren cómo quedó mi casita. Al menos ya tenemos una alfombra y tenemos un cubo de basura. O si no, esto se nos vuelve un basurero. Ok, amigos. Y la tercera y última forma de conseguir de pronto algunas cositas más para la casa. De pronto, de forma más rápida, es con los mercaderes. Que podemos a veces encontrar por ahí en algunos puntos del juego. O los plushin, que también son mercaderes viajeros. Por ejemplo, yo le doy acá a este plushin. Puedo ver sus objetos. Y obviamente ellos tienen cosas revueltas. Miren, incluso acá tiene una opción exactamente de decoración de la casa. Y miren. Miren. Miren lo que me ofrece. Miren. Incluso él tiene el teddy. El teddy no lo podemos encontrar en la tienda normal nuestra. O sea, él la tiene. O a menos que lo hagamos en el lugar de trabajo de los astres. Si se dan cuenta, entonces, por ejemplo. Miren, aquí lo podemos obtener. Aunque obviamente nos pide 502 y yo tengo 432. Así que, bueno. Lamentablemente no puedo. Pero bueno. Ya creo que eso es todo por hoy, amigos. Espero lo hayan disfrutado. Espero estén creciendo mucho en Fantasy Life Online. Mejor dicho, quiero que me cuenten cómo van sus personajes. Qué nivel tienen. Hasta dónde ya han llegado de la historia. Qué han explorado. Qué es lo que más les ha gustado. Y por supuesto, no olviden ese código que les compartí. Es para toda mi audiencia. Para todos los suscriptores. Por favor, sigan el canal. Sigan creciendo. Inviten a sus amigos a que sigan el canal. Porque podemos tener más sorpresas más adelante. Entonces, de verdad. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. También dejaré el código en la descripción. Y en un comentario. Muchas gracias por haberme acompañado. Y bye, bye.